de la población guatemalteca. Y nos quedamos con la transmisión ininterrumpida de esta actividad. Adelante, Carlos. Buenas tardes de nuevo desde los campos deportivos de la Alameda. Le estamos saludando T13 Noticias en un momento de mucha expectación y de mucho entusiasmo. Aquí donde muchas personas manifiestan su ansiedad por la presencia del señor presidente de la República y de la señora vicepresidente están precisamente aproximándose a estos campos de la Alameda donde el presidente, el ciudadano presidente, dará un informe de lo que ha sido la actividad gubernativa a lo largo de este año. Así que ese primer año de gobierno será presentado de una manera especial a quienes hoy están reunidos en estos campos de la Alameda donde ustedes pueden ver ahora el agitarse del azul y blanco de muchísimas banderas. Muchísimas banderas que son portadas por personas que han llegado de distintos puntos geográficos de nuestro país. Hemos encontrado aquí a muchas personas que se han hecho presentes para poder ser partícipes del momento en que el presidente de la República haga un informe acerca de su actividad gubernativa. Hay mucho entusiasmo, como ustedes pueden verlo, pero también ha habido actividades artísticas desde muy temprana hora y eso ha motivado a las personas que se han dado cita en este lugar. Nosotros, como noticiario, estamos aquí también para poderles llevar estos aspectos previos al arribo del presidente de la República y de la señora vicepresidente. Así que este es un momento muy especial. Ya hemos visto la imagen del presidente que ha sido saludado por personas que allá en la colonia El Limón presenciaron la actividad que ha realizado en la pinta de algunas de las casas. Es un momento de actividad personal del presidente que también ha sido recogido por nuestras cámaras y nosotros vamos a presentárselos en breve. Así que saludamos una vez más al pueblo de Guatemala a través de T13 Noticias. Somos el noticiario con mayor amplitud en noticias nacionales, internacionales y deportivas. En un momento más, el presidente de la República se hará presente en este escenario que ha sido especialmente preparado para la actividad esta tarde. En un momento más tendremos la oportunidad de trasladarles a ustedes estas manifestaciones del ciudadano presidente. Aquí continuamos y continuaremos hasta que termine este acto que ha sido preparado como una muestra de identidad con el pueblo guatemalteco. Eso es lo que hemos recibido como noticia y como tal nosotros estamos trasladándola en este momento. Los locutores que en el set central están anunciando la presencia del ciudadano presidente nosotros vamos a mantener un momento más de avance para que podamos recoger ese momento de ese avance. en este avance, la presencia del presidente de la República. Aquí lo vemos recogido a través de nuestras cámaras la presencia del presidente que está llegando ya a estas instalaciones donde estamos ubicados para recoger la actividad. Ustedes pueden verlo ahora en sus pantallas y en la actividad que realiza T13 Noticias. Ahí está el encuentro del binobio presidencial. La licenciada Rosalba Valdetti acompaña al presidente de la República. Las personas se arremorinan de alrededor de ellos y ahí tienen ustedes ahora los acordes de la granadera que anuncia la presencia del señor presidente primer dignatario de la nación. señor presidente de la República Otto Pérez Marina para que respire ¡Que se oiga el aplauso! ¡Bienvenido, señor presidente! ¡Bienvenida, señora vicepresidente! ¡Bienvenida, señora vicepresidenta! ¡Bienvenida, señora vicepresidenta! ¡Bienvenida, señora vicepresidenta! ¡Un año de acciones y oportunidades! ¡Guate! ¡Guatemala dice presente en la zona 18! ¡Guatemala dice, gracias! ¡Así que ahora sí hay decisiones, ahora sí prevenaciones! ¡Así que ahora sí, hoy tenemos liderazgo, corazón en otro rato! En este día de fiesta, en este día especial para todos los guatemaltecos, en este día que celebramos un año de acciones y oportunidades, está con nosotros el binomio presidencial en este día de fiesta, en este día de alegría. ¡Un aplauso más fuerte! ¡Toda Guatemala presente! ¡Toda Guatemala representada en una ciudad más segura! ¡En una Guatemala más productiva! ¡En una Guatemala más unida! ¡Un año ha pasado y se han cumplido las promesas! ¡Así que entonces vamos a pasar ahora a nuestro protocolario! ¡Exactamente! ¡Así que vamos entonces por la... ¡Vamos! ¡Gracias también a todos nuestros amigos de la prensa! ¡Gracias a todos los amigos de los medios de comunicación que han venido a ser testigos de honor también! ¡La música por favor! ¡La música por favor amigos del sonido! ¡El signo! ¡Así que con ustedes! ¡Ahora nueva Guatemala hace falta echar la vara ¡Trabajar y darle! ¡Un aplauso a Guate! ¡El gobierno ya tenemos para el país que queremos! ¡Ahora sí hay transparencia! ¡Ahora sí hay eficiencia! ¡Ahora sí hay decisiones! ¡Guatemala unida! ¡Guatemala productiva! ¡Un año de acciones y oportunidades! ¡Esta vez yo no lo doy! ¡Vamos a un mejor futuro! ¡Un gobierno ya tenemos para el país que queremos! ¡Ahora sí hay oportunidades para toda Guatemala! ¡Ahora sí hay tecnología para nuestra policía! ¡Ahora sí más carreteras para llegar a más! ¡En este día de fiesta, en este día de alegría! ¡Ahora sí hay oportunidades para toda Guatemala! ¡Un año de acciones y oportunidades! ¡Con ustedes! ¡Nuestra vicepresidenta, licenciada Rosana Valdetti! ¡Ahora sí hay oportunidades! ¡Ahora sí hay oportunidades! Señoras y señores tenemos con nosotros a el señor presidente de la república y la señora vicepresidenta para quienes pido un fuerte aplauso una vez más, por favor ¡Venga el aplauso! ¡Muchas gracias señor presidente! ¡Muchas gracias señora vicepresidenta! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias bastante, pero hemos dado dos brazos seguros! ¡Gracias de todo corazón! ¡Gracias Guatemala por el apoyo! ¡Camila Guatemala! ¡Ahora sí oportunidades! ¡Ahora sí! ¡Una Guatemala más productiva! ¡Ahora sí Guatemala! ¡Un año! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí oportunidades! ¡Ahora sí! 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 Tenemos con nosotros en este momento la presentación los medios de comunicación de Guatemala están tomando las instantáneas que estarán circulando para que toda Guatemala se entere el día de... a partir de hoy y mañana y los días subsecuentes de esta actividad que estamos realizando para tal motivo una vez más quiero pedirle a todos... ¡Ahora sí! 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 El público y el pueblo reunido aquí en estos campos de la Alameda acompañado de algunos de sus ministros el presidente ha hecho su arribo a este lugar y ahora en este momento vamos a escuchar a la licenciada Rosana Valdetti, vicepresidente de la República que tiene ahora un momento de participación en este acto especialmente preparado para esta tarde. Gracias por el presidente de la República que está aquí y le vamos a pedir que nos acompañe por favor de la tarima y a alguien que hace el favor de la compañía y el público y el público que se libera para que acompañe al señor presidente. Y también ¿qué hacen otro favor? Que le dan un aplauso a mis diputados patriotas de corazón que están aquí presentes. Gracias, diputados. Gracias. Hace un año ¿Dónde estaban hace un año? ¿Dónde estaban? ¿Se recuerdan? En la casa seguramente todos, ¿verdad? Sí, estábamos en la casa esperando el día de mañana. Y el día de mañana teníamos que celebrar algo importante para cada uno de nosotros pero especialmente para Guatemala. Celebrábamos que llegaba un nuevo gobierno y que Otto Pérez Molina era nuestro presidente de la República. Le mande un aplauso a nuestro presidente. ¡Bravo! ¡Bravo Pérez Molina! ¡Bravo! 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 ¿Cuántos aman la bandera que tienen en la mano? ¡Bravo! ¿Cuántos aman a Guatemala? ¡Bravo! Han sido 364 años, días, de mucho trabajo. Han sido 364 días de...